Personal de la estación de policía de Becerril adelantaron en las últimas horas la detención de una persona. Este resultado se consigue mediante labores de registro y control, donde es capturado Johnny Alexander Bermúdez Fuentes, de 39 años de edad, quien se movilizaba en un vehículo color rojo por el delito de hurto por medios informáticos y semejantes, y se logra la recuperación de 1.500.000 pesos. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno, donde es dejado a disposición de la autoridad competente como presunto responsable por este delito. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblivista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.